En redes sociales, Aislinn Derbez compartió con sus admiradores uno de los momentos más divertidos de su esposo, Mauricio Ockmanini de su hija Kailani en su viaje por Hawái. La pareja ha publicado en Instagram los paisajes más impresionantes de su primer viaje familiar. A quien se le ve mejor el chupón. Compartió el actor junto a esta foto donde, con este impactante paisaje de fondo, Ockman aparece con el juguete de calle en la boca, pero la foto más encantadora fue la de Ockmanini recreando la escena más célebre del Rey León, cuando Rafiki carga a Simba sobre la punta de la Roca del Rey. Quiero regresar al paraíso. Mauricio Ockmanini replicando Tell I and King con nuestra pequeña Simba. El ciclo de la vida, escribió la actriz junto a esta instantánea del divertido momento. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.m www.premo.m